Experto en temas de cambio climático y energía renovable, Arturo Caballero Luna, recalca la necesidad de cambiar nuestras fuentes energéticas. A continuación, sus recomendaciones. El especialista en temas de cambio climático y energía renovable, Arturo Caballero Luna, señaló que el mundo, a través de distintas acciones y compromisos entre países, apunta a modificar sus fuentes de energía y se dirige hacia las que provienen de fuentes naturales renovables. El Perú tiene una potencialidad enorme, sobre todo en lo que es energía hidráulica. Estamos hablando de 50.000 gigabytes que se pueden generar en el Perú. Ese es el potencial técnico existente en el país. El especialista indicó a Inforegión que, de acuerdo a los cálculos, el año 2035 el consumo mundial de energía crecerá en el orden del 53%, por lo que ante el agotamiento de los combustibles fósiles y las fuentes no renovables, se hace necesario dirigir los esfuerzos hacia los renovables. El especialista finalmente advierte que el futuro próximo se hace crítico para las actuales fuentes de energía. En 40 años se supone que ya no va a haber más petróleo, creo que son 60 años para el gas. Entonces tenemos que tener una visión más allá. Y además no podemos seguir el estándar que nosotros tenemos de vida. O sea, no podemos seguir produciendo la energía en base a estos combustibles porque lo que estamos haciendo es perjudicando el ambiente, la atmósfera y con eso nosotros no vamos a poder vivir. Estas recomendaciones fueron dadas por Arturo Caballero durante su reciente participación en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil realizado en Huánuco.